El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde el primer ángel tocó la trompeta y la tercera parte de los árboles se quemó la tierra y el El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas y el nombre de la estrella es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y asimismo de la tercera parte del abismo ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Y el no morir ha necesitado! Salieron langostas sobre la tierra y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses. ¡No! Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir. Pero la muerte huirá de ellos. ¡No! El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. ¡Sí! ¡Sí! A fin de matar a la tercera parte de los hombres. ¡Sí! 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 ¡Halorad! 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 Y el número de los ejércitos de los cinetes era 200 millones. ¡Halorad! 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 Gracias por ver el video.